Hola, somos la comunidad Medical Tips y estamos integrados por estudiantes de medicina de la facultad Dr. Manuel Velasco Suárez, Campus 2. En Medical Tips hablaremos sobre los principales riesgos a la salud, sus cifras, la población a la que afecta principalmente y algunas de sus consecuencias. Bueno, antes de comenzar, vamos a definir qué es un riesgo a la salud. Un riesgo a la salud, según la definición de la OMS, es cualquier rasgo, característica o exposición que puede afectar a un individuo y le va a causar alguna enfermedad o lesión. Entonces así, un riesgo a la salud es cualquier cosa que puede alterar nuestra salud. Los adolescentes conforman una sexta parte de la población. Según la OMS, se calcula que en el 2012 murieron 1.2 millones de adolescentes, es decir, 3.000 al día por causas tratables o prevenibles. Entre los principales problemas de salud encontramos la violencia, drogas, alcohol, tabaquismo, trastornos alimenticios y la falta de actividad física, también conocida como sedentarismo. Respecto al consumo de alcohol, se tienen datos de 3.3 millones de muertes al año y también este va a ser un factor causal de 200 tipos de enfermedades y trastornos. Respecto a las drogas, se van a tener como datos de 450.000 muertes al año. A nivel mundial, 1.900 millones de personas sufren de obesidad. 462 millones sufren de desnutrición. En la actualidad, el 45% de defunciones infantiles son a causa de desnutrición. La inactividad física es uno de los principales factores de mortalidad a nivel mundial. Además, es uno de los principales factores para padecer enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Se calcula que a nivel mundial, uno de cada cuatro adultos tiene un nivel de actividad física insuficiente y, en adolescentes, estas cifras son aún mayores. Estos son algunos de los principales problemas de salud a nivel mundial, donde las cifras son realmente alarmantes. Podemos darnos cuenta que no solo afecta en adultos, sino también en adolescentes y niños, por lo que sería necesario interesarnos en las consecuencias que estos riesgos pueden causar. Bueno, somos Medical Tips. Visítanos en nuestras redes sociales para explicar todo nuestro contenido y compártanos. Y recuerda, la salud está en tus manos. ¡Gracias!